Asturiana, una canción Asturiana, que lleva con título Mocigna, dame un besito. 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 Cuando estés lejos de aquí, piensas siempre en mi violeña, y acuérdate del vestido, que me diste la verbena, sécate, sécate. Cuando estés lejos de aquí, piensas siempre en mi violeña, y acuérdate del vestido, que me diste la verbena, y acuérdate del vestido, que me diste la verbena, sécate. Cuando estés lejos de aquí, piensas siempre en mi violeña, y acuérdate del vestido, que me diste la verbena, sécate. Cuando estés lejos de aquí, piensas siempre en mi violeña, y acuérdate del vestido, que me diste la verbena. Porque cierres los dueñinos, morena, cuando me besas. Gracias. Gracias. Bueno, ya para finalizar... Gracias. Gracias.